Estamos sin mucha calidad Aquí está el streaming, la cámara Y aquí está... Por ejemplo, está haciendo movimientos codigráficos Aquí está Fancy haciendo, no sé, Twitter Y aquí estoy yo, que tengo una gripe a la buena Y vamos a lanzar todo lo que hay nuevamente Cinco minutos A las siete y cincuenta y diez Faltan segundos, minutos, horas Digo, segundos, no más Ya están fraguando todo Chicos, corto Toda falta un minuto, pero corto No sabemos...